Yo les prometí una serie de santos que en la historia, ya sea de orden cristiana como San Genaro que estamos viendo ahí, que levitó en más de 134 ocasiones, o San Bernadette, cuyo cuerpo incorruptible la desenterraron para unos ritos funerarios religiosos que faltaron y su cuerpo permanecía como si estuviera solo durmiendo. Sai Baba, un gran santo de la India, capaz de con su mano materializar objetos tan complejos como collares de oro o una cruz hecha con la madera, según él, donde fue crucificado propio Jesús. Pero eso no es nada. Hay un programa que se llama El Espiritualista, que es un hombre que va a la casa de todos los hombres que dicen hacer milagros y él lo desenmascara o lo corrobora. Un caso que es el más impactante que lo corroboró, un monje budista en Nepal que tiene, dice que él no sabe, simplemente sucede cuando medita, puede levitar. Más de 20 centímetros se levanta, por favor veamos ese video. Es impresionante, ¿no? Y el tipo, mira, ese hombre, con todo el equipo, que chequearon el lugar, que él está dentro de una gruta propia de un monasterio, este hombre dice, bueno, voy a ver si resulta. Yo no sé si esto no es siempre. De hecho, no sé por qué ocurre, no es algo que yo desee, pero cuando alcanzó un estado de meditación, este hombre fue confirmado con todas las cámaras y pruebas. Ese es el hombre que dirige este programa, que ha desenmascarado a toda esta gente que hacen falsos milagros, pero él dice, no tuvimos cómo entender esto. El hombre levita, una cantidad de centímetros impresionante. Dijo, lo hicimos todas las medidas. El hombre tiene este programa que es tremendamente serio en la investigación de lo paranormal y generalmente tiene que ver solo con santo y gente que hace prodigio y dice, lo que estamos viendo es absolutamente verídico. Para no creerlo, se tomaron todas las medidas. Hicieron escáner, barrio con láser para ver si es algo que lo sostenía, algo que lo jalaba desde arriba. Nada. Este hombre, claramente, y sin que él pueda entenderlo, dice que aliviana toda su capacidad atómica en el cuerpo, entrando en un estado perfecto de meditación y logra despegarse del cuerpo. Confirmado por el espiritualista, este programa dedicado a esto. Oye, es realmente una maravilla. Es impresionante. Es un milagro. Eso es un milagro. ¿No te pasó? Te puede ver de nuevo, ¿no? Absolutamente, por favor. Pero, escúchame, hay que entender de que las videos que les traje hoy día como prueba, que a lo largo de la historia, santos cristianos que pueden licuar la sangre que se conserva de ellos, una vez al año, de forma misteriosa, que va contra toda lógica, otros cuerpos incorruptibles, personas que leviten y que pueden elevarse ante la vista de todo, personas que pueden materializar objetos de la nada. Ahí yo tengo una historia personal que contar con un primo que viajó a la India a verlo y claramente le hizo un regalo maravilloso ante el ojo de todo. Exactamente. Oye, están llegando una cantidad de correos de gente que quiere hacer aporte al respecto, pero mucha atención, por el problema de ahora, vamos a tener que dejar toda la batería tremenda de videos impactantes que traje para el día de mañana sin falta. Saludate, antes de que te vayas, por favor, y antes que abandonemos esa imagen, o sea, la reflexión que él está haciendo en ese momento, la meditación, ¿a qué estado lo lleva? Eleva su frecuencia vibracional a un nivel que se desprende el campo atómico, ¿no? Por eso, a nivel atómico es lo que hace, digamos, desafiar la gravedad, digamos, todo su cuerpo se energiza, en el parte del video también le hacen todo tipo de escáner, de lectura de calor, algo así como tres minutos. Se mantiene y él luego baja y él dice, ¿cómo lo hace? Yo no lo hago, solo sucede nomás. Y a veces sí y a veces no. Dejo, video completamente real y todo lo mejor. O la desintegración de los cuerpos de los monjes budistas que se transforman en piedras que hemos comentado varias veces. Absolutamente, es parte de los milagros de Checo mañana. Sin falta, gente materializando objetos, hombres milagrosos en la actualidad y a lo largo de la historia. Puede ver mañana este caso otra vez.